Amrax, bienvenidos a un nuevo vídeo de TESCAPIST y bueno, continuamos un poquito las andadoras aunque en el anterior vídeo, otra vez lo que guardamos en el escritorio está perfecto pero lo que guardamos en el aseo se fue por donde vino es decir, por el váter y... ¿qué podemos hacer ahora? pues nada nada, intentaré otra vez conseguir los objetos y dinero a ver qué tenemos Jacob quiere que pegue a Noa liala cuando toque ejercicio pesadarren, liala cuando toque cena ¿vale? pues por ahora nada y este loco solo nos da una cuchilla, un martillo un reloj, un talco son, shank y enryu así que lo primero que tendremos que hacer es volver a quitar la rejilla y poner... lograr hacer el... lo que sería la rejilla falsa y bueno, he estado... bueno, me habéis pasado por... por comentarios algunas recetas y la verdad que están muy interesantes vamos a intentar hacernos con un libro para ponernos como una especie de armadura con nuestro traje de preso vale, pues ya tengo dos que cuando toque cena vámonos desayuno ya sabéis que habíamos cambiado de... de trabajo creo que también eh... podíamos fortificar con una placa de metal a ver... a ver cómo va el tema perdona, Carlos tiene la misma chorrada ti, ti, ti ahora vamos a ir mirando también las... porque me habéis comentado cómo hacer llaves vamos a ir mirando eh... por dónde eh... podríamos conseguir ¿no? qué llave de qué color para intentar escapar hay demasiados favores activos pues nada tengo que matar a... tengo que pegar a Noa Tarren vale y Serena o son bastantes cosas que... me van a perseguir los guardias esperemos no odiarla eh... Noa, 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 Noa Noa es el hombre este y se va corriendo ti, 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 ti se ha ido corriendo hola, guardia ti, 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 ti ves, la amarilla nos vendría has completado vale y tiene mira, justo tiene un libro ahora necesitaríamos eh... cinta aislante Adarren 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 oh, tiene instrucciones y tiene papel de aluminio nada, vamos a comprar las dos que tiene así la tengo bate bate de madera madera, cinta americana requiere 40 intelectos y... uniforme de guardia peto, tinta requiere 50 intelectos vale vamos a ganar ahora bastante dinerillo con las misiones que tenemos eh... pues bueno compramos esa no está de mal aunque tengas la opción de mirarlo siempre fuera del juego pero no está de mal de más tenerla también disponible mira mira con la cantidad de cintas que hay en mi escritorio no tiene cinta no no hay cinta aquí sí entonces, en teoría es que... tengo que quitar mi uniforme que es esto ahí está uniforme de recursos relleno vale vale tenemos el primer grado se puede hacerlo con una... con una plancha de metal se puede hacer uno ah bueno tío andrew andrew no era ¿no? no era darren que era la misión la próxima vez que toque cena distraer a los guardias mira ya tendríamos dos de cena darren es ese pero que toca le toca comida venga luego me encargo de darren bueno ahí hay ti toti toti revista cinta americana la cinta americana es que quiero... quiero esperar a ver si sale vale papel de aluminio con el papel de aluminio y cinta americana la de cinta es bastante importante te puedes hacer una bolsa de contrabando para que no te detecten a la hora de ir a la lavandería o o de pasar por diferentes sitios es bastante... bastante útil pero bueno me quiero centrar sobre todo en abrir la rejilla para empezar a dejar cosas arriba vale vale cuarta diaria en teoría habíamos solicitado el otro pero me está llevando la lavandería no aquí está no tengo nada no no vale placa de metal creo que con eso podríamos fortificar fortificar esto es darle al botón y hasta luego pero esto es más pesado que la lavandería la lavandería se hacía enseguida espero que me den más dinero pero la desplaca de metal ya os digo creo que podríamos fortificarnos la ropa si consigo otra cinta aislante probamos bueno esto no lo puedo sacar de aquí porque es ilegal vale metal bueno he hecho de más porque... pero bueno vale ya está hecho eso Noah está ahí a ver si encuentra a Darren que te voy a pegar una paliza esto que tienes linterna, palanca, pastillas para dormir no nos vale nada Marshall Owen Carl Titori Tito ahí se encuentra cinta americana mientras papel higiénico talco ahí hay otro libro pasta de dientes la amarilla es que... oh mira unas instrucciones y el muslito de pollo también hilo dental no se para que vale chocolate líquido chocolate taza y mechero ahí no ha entrado nadie señor guardia voy a alguien matando nada y una revista vale esa se ha quedado así vale un clip la magdalena también nos la llevamos todo lo que sea comida no se si se quedan las puertas como abiertas vale vale joder como se ponen aquí los guardias titi 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 otro libro talco nada chorradas este vende algo a ver que vende nada vende la chorrada de antes bueno parece ser que no está nada mal el dinero que me ha dado bueno parece ser que no está nada mal el dinero que me ha dado ha tocado ejercicio eh yo sigo buscando vaya el ejercicio habría algo que hacer cena 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 y cuando toque ejercicio vale así por aquí así por aquí vale vale si solo quería ver lo que tenía cuida con ese se ha quedado ahí fua tengo un 18% voy a pegar a ese no 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 que me matan que me matan que me matan mierda 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 estoy al 90 y pico por ciento eh ahora todo lo guarde ahora por mi lo cual significa que voy a morir pero cuando os pase esto nunca salgáis fuera del edificio es importante que no os vean es decir nos escondemos por ejemplo aquí y estudiamos inteligencia tiene que bajar eso comida cocinada magdalena mejor es eso que no os vean los guardes y nunca salir fuera eh porque les van a pegar un tiro pero vamos es que creo que todavía estoy en busca de captura y y ahí está detenerlo tiene que bajar bastante he podido aguantar esos golpes porque me hice la armadura eh voy a quedar aquí en las duchas pues parece que la llave naranja es bastante importante porque tiene que tenerla alguien alguien importante de aquí y y en playa necesitaremos el mechero a ver si baja por lo menos un 60 hemos aguantado hemos aguantado bien así creo que estoy a full de vida no me arriesgo mucho porque estoy bastante alto de los guardias no me deja de darle click izquierdo compadre que pasa con tu rollo no 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 hay misiones pero no me deja de darle ahora si me ha comentado un pajarito que Shang tiene mi almohada recuperala recupera lo que es mío anda me ha contado un pajarito que Shang vale vale cuando estéis mal de vida os metéis aquí y os irá recuperando yo tengo 33 que es la salud normal vale joder madre mía compadre ya la he vuelto a liar anda me escondo aquí en las duchas no puedo hacer gran cosa porque la estoy liando muchísimo este capítulo es de esta rata aquí huyendo cuando toque escena no puedo liarla no sé por qué algunos no funcionan pues nada voy a comprar el chocolate voy a comprar el chocolate siempre es bueno tener chocolate ya sabéis que recupera cinta americana en cable vale el cable ya sabéis que es para el destornillador vale vale el cable ya sabéis que es para el destornillador vale 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 y la cinta americana pues bueno para hacerme la placa de metal lo que pasa es que para ello necesito hacer una bolsa de contrabando para pasarla control nocturno la presión a la que toque ejercicio distrae los guardian polines vale guau ese soplón de marcha me ha fastidiado el cambio de celda dale una somanta de palo de mi parte vale ya vamos a darle aquí a que no consigue lo siguiente chocolate y eso me lo ha dicho Owen no? si vale pues le daríamos click derecho dar y le damos chocolate y ya está una palanca y un reloj el reloj no se para que sirve eh si me lo podéis decir en los comentarios no tengo ni idea para que vale vale esto no es nada ten 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 buenas noticias para todos por desgracia se nos ha estropeado el karaoke oh que pena nuestros planes para conseguir una bañera de hidro más grande no se lo que ponía después vale lo principal es dejar nuestro botín ya sabéis que la cinta americana no se puede con el mechero vale necesitamos un peine para hacer vale con el peine el mechero se podría hacer para lo de las llaves pero todavía no porque hasta que no acceda la parte de arriba no quiero jugármela vale eso está ahí ahí está bueno lo que vamos a intentar conseguir es un super destornillador ahí está y tengo que me compro pegamento para la rejilla para la rejilla va a ser buena idea vale tenemos esto vamos a intentar tengo que conseguir un cable también eh muy importante el cable muy importante alguien ha tirado el sombrero del alcalde por el retrete y lo que voy a mirar también es el tema de las llaves vamos a intentarnos también eh reforzar mejor la la armadura ahí si podemos eh le pego una le pego una pasta a shang por mi galleta y sigo esperando ocúpate del tema y te pagaré por la molestia vale es importante ir cogiendo misiones tenemos quiere que pegues a darren almohada de shang eh liala cuando toque ejercicio pegues a marshal y quita la galleta shang vale shang tenemos dos y lo que ahora quiero son cables desayuno ti do ti do ti do ti el tema de las llaves sería importante importante verlo aquí está la llave verde la que controla todas las celdas y todo es la naranja pero la naranja la tiene que tener el jefe no creo que la tenga uno de estos wall trapas vale pues para hacer el destornillador potente necesitamos el destornillador una pila y un cable vale y me falta creo que me falta el cable y esto no ha cambiado vale ya libre voy a dejar el pegamento me lo han quitado ah pues el cable lo tenemos y la pila también eh ya lo tenemos a ver si puedo crearlo son estas tres dos más de inteligencia inteligencia dos más de inteligencia inteligencia pues por aquí uno a la buenas dos vale ya lo tenemos uno más pero si me has dicho dos ahí está ahí está eh tenemos el súper destornillador destornillador eléctrico bien ahora lo importante vale puedo hacer la la rejilla del tirón esto no estas dos cosas hay hay un poco vale juntamos esto y esto y hacemos la rejilla va funciona perfecto eh tened cuidado con hacer esto a plena luz del día bueno voy a dejar el destornillador y la cinta americana y la rejilla parece que la rejilla falsa no tiene sigue sin tener uso por mí perfecto vaya vale lo siguiente va a ser el tema de la llave bueno me quiero reforzar el pecho chocolate para mí los peines nunca vienen mal a la hora de hacer las llaves hay varios tipos de llaves si os fijáis en el candado cada una tiene un color verde, naranja vale yo voy a dejar esto y voy a ir a comer ahí está bien vamos bastante bien eh ahora la cosa sería fortificarnos mejor la armadura a ver que tiene Jacob tiene una almohada a ver que tiene Jacob este tiene cinta americana pero como se llama Shang no tendré que pegarle quitar la almohada a Shang pero no la lleva vale pues Shang le voy a pegar una paliza en cuanto termine esto porque si tiene la cinta americana y chocolate nos hacen falta sobre todo la cinta americana que es complicado complicado de conseguir Jacob tío que vendes mira vende una placa de metal ya se la voy a comprar y con la cinta americana me hago me hago un traje taller de metal donde está Shang me cago en la leche que no lo voy a encontrar vale os voy a dejar la placa de metal pero necesito encontrar a Shang ahí está vale me lo voy a hacer del tirón eh necesito esto como me pillen los guardias la liamos eh joder uno más vale lo guardamos en ese vale tirorito tito ya voy ya voy eh ya voy ya entramos voy a dejar esto en el suelo para ir más rápido vale ahí lo tenemos vamos supongo que los armarios es por si para que no te busquen o por si la alias partícipe tienes que salir por patas tres cuatro y vamos y vamos vamos y y y y y y y y bien ya lo podemos hacer la esa vamos a donde teníamos las cosas así siguen ahí vaya espero si aquí sigue y tenemos que mejorar la inteligencia de un punto vale lo tenemos uno más pero si me pide siempre a lo mejor un par y ya está que siempre hay al límite vale esto estoy esto o este es el uniforme es el uniforme bueno este ejercicio papel de aluminio para poder pasar contrabando a la otra zona que no sé si se puede quitar la 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 rejilla de esa zona y poder subir no sé está bueno en principio a ver que tengo que subirme la fuerza bien lo importante va a ser esto ya tenemos la armadura fortificada a lo máximo que se puede tenemos abierta la zona de arriba tenemos qué más tenemos lo importante ahora sería empezar a hacer el tema de las llaves e intentar ir consiguiéndolas hacer un par de moldes y ahí consiguiendo llaves para para empezar la huida la parte de arriba no sé si con un pico o algo así se podrá abrir supongo que se podrá hacer un pico lima palanca acá no me consigue lo siguiente no se ha vuelto la lengua sobre mí y dar una paliza papel de aluminio tengo aquí más misiones vale el pb saltar en la almohada shang pb saltmarshal galletas shang es que no llevan la galleta ni llevan nada encima si os queréis deshacer de algo lo metéis en el retrete y tiráis de la cadena en el aseo igual funciona igual a mí me pasa me pasa constantemente sin tirar nada por ahora nada vamos bastante bien por ahora sería importante tal vez esta zona está muy bien me ha dicho que andando solo por salir un momento de la ducha tiene una cuchilla de mierda es que no puedo ver lo que tienen al menos que los mate esta zona es que no se puede ir tampoco tienes que ser cocinero para acceder ahí podéis ver las zonas buenas con la llave naranja a ver si ha cambiado o no nada no ha cambiado papel de aluminio es que no sé si luego me va a hacer falta el tema del mechero está bien el papel de aluminio no sé creo que es para hacer la bolsa o sea la bolsa de contrabando sé que se hace con eso pero lo otro no vale voy a hacer un par de moldes como lo siguiente será ya dormir vale tengo dos mecheros y dos peines vale creo ese y creo este creo que necesito a ver si la voy a liar un molde por cada tipo de llave lo importante sería ahora vale me tengo que hacer el muñeco ahora tengo eso el chocolate voy a dejar ya que por ahora no lo vamos a necesitar el inventario está lleno ya está hasta la bola voy a dejar el peine la sábana la almohada necesito otra almohada ahí está y me hago el muñeco por si acaso puedo poner la sábana vale porque por aquí pasa la guardia eso sí entra en la celda cuidado con ponerlas que a veces entra bueno prácticamente muchas veces entra en la celda y te las quita hay que tener cuidado voy a examinar esto es que ahí hay muy buenas cables perfecto esto está muy bien el escondite ese porque son objetos como el tema de la llave que la que tengo arriba es esa morada no sé si la puedes cambiar por cualquiera de todas o como va vas a entregar un poquito a entrenar un poquito fuerza que va a tocar la hora de cena el tema de estar más fuertes esto es un coñazo lo diré siempre podemos petarle la cabeza a un guardia este es el alcalde pero no puedo ¿veis? no puedo matarlo mira tiene instrucciones por uno solo pared falsa pared falsa papel maché por dos tinta o sea que voy a hacer una pared pared falsa digo si lo mato me conseguiré lo que lo que vende pero no marsa no tenía que pegarle o sea que tiene que pegues a marsa si pum marsa vale que crema tarco mira cinta americana la tenía le di al officer rich mis pastillas para dormir para que no me protegiera como ha hecho quiero que me lo devuelva ¿vale? control nocturno vamos echando lechugas esta tiene cable 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 bueno no tengo ahí un cable gratis Darren y Owen vale mira madera punta de madera para que será esto punta de madera madera por dos no se si como arma alguien le ha robado el peluquín al alcalde vale lo que vamos a hacer es poner el muñeco y arriba dejaré la cinta americana y el plástico derretido me gustaría que me ingierais la llave esa que tengo ahí morada o violeta esta de aquí cuidado con hacer ahora esto porque habitualmente suelen suelen venir ahora vale esta de aquí pone llave de entrada de plástico es así morada no sé lo mismo abre alguna puertecilla vale esto lo voy a dejar la cinta americana también y el plástico derretido para las llaves voy a echarle un vistacillo ya he terminado yo creo que nos ha salido el día bastante bien por aquí podríamos acceder a la zona esa de ahí abajo el día nos ha salido bastante bien tenemos bastantes cosas muy importantes nuestro querido destornillador eléctrico la rejilla puesta espero que no me la localicen y bueno vamos fortificados hasta hasta las cejas entonces nos ha salido el día genial así que bueno espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en el próximo video de TESCAPIS hasta luego esto lo voy a guardar y lo voy a poner en el aseo el muñeco y mirad a tomar por culo y hasta luego